Café Santander ¿Cómo mejorar el servicio al cliente? Esta semana en Emprendedores Santander WorkCafé te entregamos algunas herramientas para mejorar la relación con tus compradores. Sombreros Brave y Glacearte M&B nos cuentan sus historias y Velas Francachelas, la Pyme Santander de la semana. Aquí comienza Emprendedores Santander WorkCafé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Emprendedores Santander WorkCafé como siempre por las pantallas de T3 en vivo. En este capítulo queremos entregar consejos para mejorar la relación con los clientes. ¿Qué hacer para que queden satisfechos con la atención y la compra? Escuchemos qué nos dicen en la voz del experto. Algunos consejos que se les puede dar a Emprendedores que están partiendo. Primero, escucha activamente. No subestimes el valor de escuchar lo que tus clientes realmente necesitan. Pregunta, escucha y adapta tus soluciones en función de sus comentarios. A veces aparecen muy buenas ideas. Segundo, responde rápido. Aunque no tengas la solución inmediata, hazle saber que estás al tanto de su solicitud y que estás trabajando en resolverla. Personaliza la experiencia. Es muy importante que las personas sientan que los llamas por su nombre, sus necesidades particulares. En nuestro caso, tenemos un CRM que nos permite poder ir haciendo el registro y sabiendo muy bien el camino que llevan nuestros clientes con nosotros. Y por último, mantén la promesa de calidad. No importa cuán pequeño sea tu emprendimiento, si te comprometes con algo, cúmplelo. La constancia en la calidad de tus productos o servicios genera confianza y lealtad. Ya estamos de vuelta en el estudio porque estamos con la PyME Santander de la semana. Hoy nos acompaña Julia Cabo Gómez de Velas Francachela. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Gracias por invitarme. Y nosotros felices de que estés acá. Cuéntanos un poco de tu negocio que ya podemos saber un poquito de qué se trata por los productos de la mesa. Ya, Velas Francachela vende principalmente insumos para hacer velas y productos aromáticos. Ya. Además de eso, nosotros también damos muchísimas charlas y cursos de cómo hacer velas y productos aromáticos para llegar a este producto final que podemos ver acá. Hay infinidad de opciones en el tema de productos aromáticos porque, por ejemplo, tenemos el micado de varitas, home spray, velitas en forma de postre, velitas aromáticas normales, las que vemos en las tiendas, temáticas, por ejemplo, Halloween, Navidad, Beetlejuice, un cafecito, una tartita y demás. De todo lo que la gente pueda querer, ¿verdad? Exacto. ¿A ti te piden diseños de repente? ¿O todos se te ocurren a ti? Realmente todos son inspiraciones que vemos en televisión, tal vez en Pinterest, en Google y demás, pero realmente son como inspiraciones que he visto de otro tipo de... o también lo que pide la gente de más. Me imagino. Bueno, decías que tienen ahí de Beetlejuice, por ejemplo, permiso, ahí la voy a levantar. Para los que son fanáticos de esta película, ¿cuál es la que más se vende? La que más se vende son las tradicionales, que son las aromáticas, así como esta. Está de acá. Porque son las que más las personas consumen. Son las que más las personas prenden, encienden para aromatizar espacios. Y están las otras que son más decorativas, como este pastelito de aquí de Navidad. Son tan bonitas que a la gente le da pena prenderlas. Entonces están ahí por años y años en el hogar. No, pero tienen un olor. Ustedes se mueren porque acá huele súper rico con las velas de Velas Francachela. Oye, ¿y cómo comenzó este negocio? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, ya hace bastante tiempo vengo haciendo velas. Y de ahí el amor por querer enseñar todo este arte. Dije, ya, voy a empezar a enseñarlo. Y quisiera también vender insumos. Entonces la tienda básicamente es insumos para velas, ceras, más que todo ceras biodegradables, como cera de soya, cera de coco y demás. Entonces también vendemos fragancias. Entonces eso es como mi principal objetivo. Enseñarle a las personas para que puedan hacer sus propios emprendimientos de velas y de productos. Excelente. Y ahí tratando con tanta gente, porque acá no estamos hablando solamente de vender velas. Hay talleres, cursos, conversar por el tema de los insumos. ¿Cómo es la relación con el cliente? Que de hecho es el tema central del capítulo. Bueno, mis clientes principales son mis alumnos. Entonces en su mayoría son mujeres, pero siempre es un, pues siempre es variado. Hay de todo. Hay de todo, sí. Entonces ellas vienen, toman mi curso de velas de soya aromáticas y postres, como podemos ver acá. También tenemos de productos aromáticos, como por ejemplo este home spray. Ellos lo toman y seguido de eso, compran los insumos en la tienda y hacen su emprendimiento. Entonces para mí eso es muy importante, porque velas francachela está generando, está ayudando a personas a crear sus pequeños emprendimientos desde el hogar. Y luego ya después de online ya se vuelve algo como híbrido entre presencial, porque van a ferias y demás. Entonces para mí eso es muy importante, el apoyo hacia nuevos emprendedores. Qué bueno. Y ahí por ejemplo la relación con el cliente, ¿cuáles crees que son como por ejemplo los beneficios de tener una buena relación con ellos al final para el negocio? ¿Cómo te ha funcionado a ti? A mí me funcionaba perfecto, porque cuando toman los cursos, incluso hay personas que no toman el curso, pero en las redes sociales yo siempre les estoy dando tutoriales gratis y yo creo que eso crea una confianza entre la persona que está viendo el video y la persona que quiere comprar. Ve mi cara, ve lo que yo quiero enseñar y dice ya, yo quiero comprar allá, porque me transmite un poco de confianza. Y las personas que toman el curso, tanto online como presencial, tienen siempre una asesoría conmigo ilimitada para siempre, porque igual siempre hay preguntas y demás, entonces para mí eso es muy importante, esa relación entre mis alumnas y las personas también, clientes que vienen de afuera por recomendación, porque no solamente vienen mis alumnas, vienen alumnas de otras personas que toman los talleres. Se va agrandando la comunidad. Y ellas me recomiendan, compren las fragancias y los insumos en Velas Francachela. Excelente. Bueno, ahí de hecho en pantalla estamos viendo la cuenta de Instagram, para que vayan a seguirlo, arroba Velas Francachela. Ahí podemos ver diferentes productos, como los que tenemos acá en la mesa. Los precios más o menos, ¿cómo van? En un rango, por ejemplo. Bueno, el kilo, por ejemplo, de cera está entre 8 mil y 13 mil pesos, dependiendo de qué tipo de cera. Y con un kilo de cera, ahí va a depender de cómo va a ser la vela, yo creo, para cuánto alcance. Ya, por ejemplo, de aquí podemos sacar aproximadamente 15 velitas de este tamaño, 5 velitas, 2 o 3 velitas de este tamaño, que es grande, pero eso ya va a depender como del emprendimiento que tú hagas. Porque en el mundo de las velas es tan variado y tan grande, que puedes hacer mil cosas y... Es una infinidad de opciones. Me imagino. Sí. Bueno, ahí la invitación está entonces a seguir, arroba velasfrancachela. Julia, ¿qué es lo que vas a dejar tú para la persona que venga la próxima semana? Voy a dejar este home spray delicioso con la fragancia más popular de la tienda, que es Ipanema Tropical. Entonces, voy a poder aromatizar sus espacios con este delicioso aroma. No, y refrescante, solo por el nombre uno entiende que ya... Súper refrescante. Para este verano. Sí. Muchas gracias, Julia, por haber venido a Emprendedores Word Café. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y nosotros seguimos avanzando con el capítulo y el tema central, ¿verdad? Que es servicio al cliente. Les contamos que Santander alcanzó nuevamente el primer lugar en recomendación de clientes dentro del sistema financiero nacional. ¿Cuáles son las claves? Veámoslo en Mentores. ¿Cómo están? Llegamos hasta el Word Café de Bandera para conversar con Claudia Heimpel, vicepresidenta ejecutiva de Clientes, Gracias, experiencia y calidad de Banco Santander. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Romy. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo. No, muchas gracias a ti. Bueno, tenemos mucho que comentar porque Santander fue nuevamente reconocido. Así que... Así es. Vamos a hablar de esto. Vamos. Vamos. Claudia, lo decíamos, Santander fue reconocido nuevamente y esto tiene que ver con la recomendación de los clientes en el sistema financiero. ¿Qué significa esto particularmente? Bueno, es un reconocimiento que nos llena primero de alegría y además de orgullo porque lo dicen nuestros clientes. No es un premio que, digamos, nosotros que nos adjudicamos. Son nuestros mismos clientes, más de 50.000 clientes, los que durante seis meses nos dan su opinión de cómo estamos trabajando y finalmente fuimos reconocidos dentro de la industria como los mejores. Oye, cuéntame un poquito más de esta medición. ¿Cuántas veces antes Santander también la había obtenido? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Bueno, eso es lo otro. Es por quinto año consecutivo. ¿No es menor? No es menor. Porque una cosa es ir mejorando, pero otra cosa es mantenerse arriba, que es difícil, ¿no? Entonces, eso nos obliga y nos da... nos llena de emoción y de ganas seguir haciendo cosas para poder mantener este primer lugar que no es fácil. ¿Cuáles fueron las dimensiones que más valoraron los clientes en este reconocimiento? El Contact Center es altamente valorado. El Contact por quinto año, al igual que nosotros, ha reconocido como el mejor Contact Center de la industria. En términos de la resultividad que tienen, en términos de la contestabilidad que tienen, el empoderamiento... Uno siempre tiene urgencias como cliente. Sí. Entonces, es muy importante que te contesten rápido. Tal cual, tal cual. Los clientes lo valoran muchísimo. Lo segundo es que ha mejorado mucho nuestros ejecutivos. Nuestros ejecutivos siempre, sin duda, tenemos problemas, pero nuestros ejecutivos se hacen cargo. Toman los problemas de los clientes y resuelven y eso está mejorando cada año más. Nuestras sucursales, los tiempos de espera han ido mejorando. Los mismos WorkCafe Expresso nos han ayudado a mejorar los tiempos de espera en caja. ¿Cómo desarrollar y trabajar una mejor experiencia de clientes pensando en nuestra comunidad que puedan seguir también el ejemplo de ustedes? En lo proactivo, sin duda, co-crear con los clientes. Escuchar cuáles son sus reales necesidades y construir con ellos a lo mejor una solución. Lo segundo es escucharlos continuamente. Es decir, lo que estamos haciendo hoy día lo estamos haciendo bien o mal. Tenemos que cambiar algo, tenemos que mejorar. Y lo tercero es acercarnos en su lenguaje a comunicarnos. Claro, eso es muy importante. Tiene que comunicar en tiempo y forma como ellos esperan que nosotros comuniquemos, que sientan que los conocemos, no que estamos disparando a todos lo mismo. Y yo te diría que lo último es cuando somos reactivos y cuando los clientes nos buscan es estar, hacernos cargo, poner la cara si nos equivocamos, porque los clientes nos perdonan, fíjate. Si nos equivocamos nos perdonan. Donde hay un castigo muy grande es cuando no nos hacemos cargo, cuando no damos la cara, cuando no damos explicaciones. Y el acompañamiento ahí es fundamental. A veces tenemos procesos que son más engorrosos, pero si uno está disponible, si uno acompaña al cliente y lo mantiene informado, sin duda las cosas van a salir bien. Bueno, tal y como lo dice nuestra sección mentores, ¿qué consejos, qué tips les puedes entregar a nuestros emprendedores, ya sean grandes o pequeños, para mejorar aún más la experiencia con sus clientes? Las empresas pequeñas pueden construir sus soluciones con los clientes, pueden escucharlos en cómo están viviendo esta interacción con su empresa. Ese feedback es rico para seguir mejorando continuamente y poder ir escalando y mejorando y llevando a la empresa al siguiente nivel. Y cuando nos acerquemos a ellos, llegar donde esperan que lleguemos, en el momento preciso, con la comunicación acertada, para su perfil de clientes, con sus necesidades, eso cada vez va a ser más un desde, un básico. Así que hay que trabajar en eso y obviamente usar las tecnologías disponibles hoy día. Hay un montón de tecnologías que hay que aprender primero que nada y desaprender a lo mejor algunas otras cosas, pero hay que usarlas. Tenemos tecnologías hoy día a la mano que nos pueden ayudar a hacer las cosas de manera distinta y de manera mucho más cercana de cara a los clientes. Felicitaciones Claudia por este tremendo reconocimiento que entregaron los clientes a Banco Santander. Muchísimas gracias Claudia Heimpel, Vicepresidenta Ejecutiva de Clientes, Experiencias y Calidad de Santander por haber estado acá en la sección Mentores. Muchas gracias a ti Romy por la invitación. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy bien. Emprendedores for Work Café Santander El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones un espacio de trabajo y que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión es algo impagable y espectacular. Soy Nicolás Vega de Monca, Chile. En Work Café Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento ingresa a t13.cl slash Emprendedores Work Café inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a Work Café el lugar donde todo comienza. Santander Hola, soy Augustrón y mi misión es subir de nivel en motricidad. Yo voy por la orientación temporoespacial. ¡Vamos a ranquear! Con todo para desbloquear el balance. No es realidad virtual. Es rehabilitación virtual. ¡Al siguiente nivel! Claro, lleva la rehabilitación al siguiente nivel. Este año todos los institutos Teletón de Chile tendrán la tecnología de la realidad virtual para sus terapias. Teletón, 8 y 9 de noviembre juntos. ¡Todos los días! No hay café. ¿Lo pido por Mercado Libre o Víosúper? Mejor lo pido por Mercado Libre. Haz las compras del súper donde compras todo lo demás con descuentos y envíos gratis. Mercado Libre. Es fundamental recibir un impulso inicial. Y espacios como estos que además son espectaculares. O sea, son un lugar formal y sobre todo práctico para quienes necesitamos emprender y creernos el cuento de ser empresaria. Soy Gloria David, fundadora de Té de Tetera. En World Café, Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash Emprendedores World Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a World Café, el lugar donde todo comienza. Santander. ¿No pides por pedido ya porque crees que es más caro? Mira lo que te vas a perder. Promociones en sushi con 40% de descuento todos los días. ¿Perderme cientos de promos? Prefiero pedir. ¡Pedido ya! Es fundamental recibir un impulso inicial y espacios como estos que además son espectaculares. O sea, son un lugar formal y sobre todo práctico para quienes necesitamos emprender y creernos el cuento de ser empresaria. Soy Gloria David, fundadora de Té de Tetera. En World Café, Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash Emprendedores World Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer Sedente 13. Ven a World Café, el lugar donde todo comienza. Santander. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar porque piensas que es más barato? Mira lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso, usas solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usas un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para cuatro? Prefiero pedir promos con 40% de oro. Pedidos ya. Nuevo Galaxy S24 FE con Galaxy AI. Transforma tus fotos con el asistente fotográfico. Ten un procesador mucho más potente para jugar. Un traductor en tu bolsillo que no necesita conexión a internet y mucho más. ¿Y tu teléfono? ¿Puede hacer esto? No hay café. ¿Lo pido por Mercado Libre o voy al súper? Mejor lo pido por Mercado Libre. Haz las compras del súper donde compras todo lo demás con descuentos y envíos gratis. Mercado Libre. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones o un espacio de trabajo y que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. Es algo impagable, espectacular. Soy Nicolás Vega de Monca, Chile. En World Café, Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresate 13.cl slash Emprendedores World Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a World Café, el lugar donde todo comienza. Santander. Emprendedores por World Café Santander. Volvemos de comerciales para contarles de una pareja de emprendedores que no quiere que se pierda la tradición del sombrero. Por eso, con innovadores colores y diseños hechos por ellos mismos, sorprenden a su fiel clientela. Conozcamos la historia de Sombreros Brave. Hola, mi nombre es Eduardo Rubilar. Yo soy Jacqueline Condori y nosotros somos los fundadores de Sombreros Brave. Nosotros vendemos sombreros, sombreros de huaso y todo lo que el huaso necesita, espuelas, pierneras, mantas y uno que otro accesorio del mundo campesino. Traemos, importamos la materia prima, digamos, que es la clocha que se llama, que viene en lana y en pelo de conejo. De ahí ya empieza el proceso tengomado y hormado y ya después embellecer un sombrero. Yo no estaba metido en el rubro del sombrero. Mi señora con su familia ellos se dedicaban al tema de importar y conocían el tema. Y de ahí empezamos nosotros a buscar, a aprender, a estudiar. La diferencia que tenemos con la empresa es que nosotros logramos hacer los sombreros. Ya no son sombreros que vienen hechos, terminados, sino que nosotros lo hacemos, lo terminamos y presentamos al cliente. Y la variación, nosotros incluimos colores. Son colores que no son muy usados. Por ejemplo, amarillo, azul, tanto en los sombreros de huaso como en los sombreros indianos, texanos. Nosotros le ponemos buena calidad, ¿qué significa? Buen paño, le ponemos tafilete en cuero, es distinto, tanto le hemos dado un toque distinto al sombrero, en la copa, le hemos puesto un ribete, no un cordón, para que se diferencie del resto. Yo creo que mantener el sombrero es sumamente importante porque es parte de nuestras tradiciones. Estamos manteniendo lo que más nos gusta, que es el folclor chileno. Los folcloristas ya no utilizan la misma copa de antes, utilizan una copa más baja. Entonces, ha ido modificándose y en esa modificación también nos hemos incluido y hemos entrado en eso. Y Eduardo ha sido pero genial porque todos los días aprende algo nuevo. Todo lo que ve o los sombrereros antiguos que tenemos muchos conocidos ha logrado absorber como esponjita todas esas cosas y lo ha puesto en práctica, pero él con su detalle. En esa dirección vamos nosotros, tratar de cuidar nuestra clientela y cada vez buscar cómo mejorar más el sombrero. Y pasemos a revisar las novedades que tenemos en nuestro sitio web de 13.cl Slats Emprendedores Work Café. Acá en la pantalla me acompaña, ustedes pueden ver, pueden revivir los capítulos pasados de este programa, del programa hermano Emprendedores Startup, las diferentes secciones, mentores, la voz del experto, diferentes pymes, etcétera. Todo lo que necesitan para hacer crecer su negocio. Y dentro de este sitio web también tenemos la encuesta semanal, ¿verdad? Que siempre los invitamos a participar. La pregunta esta semana es ¿cuáles son algunos beneficios de entregar un excelente servicio al cliente? Las opciones que tenemos son primero retención de clientes, la segunda crecen las oportunidades comerciales y la tercera aumentan las recomendaciones. Todos a votar, por supuesto, no hay una respuesta que sea más correcta que la otra, pero queremos conocer cuál es su opinión. Y por lo mismo publicamos otra pregunta en nuestra cuenta de Instagram que están muy invitados a seguirnos arrobaemprendedoreste13 les preguntamos ¿cuáles creen que son las claves de un buen servicio al cliente? Ahí Macatzabes nos dice ser uno mismo y atender como nos gustaría ser atendidos, algo clave, ¿verdad? MF-Orfrebre que le mandamos un saludo porque estuvo acá la semana pasada nos dice transparencia. Así que invitados todos a comentar acá en nuestra cuenta de Instagram porque así nos permite conocer su negocio y ahí, quién sabe, puede salir una nota para este mismo programa. Seguimos avanzando porque tenemos novedades en el sitio web como había mencionado porque desde Santander tienen nuevos beneficios para los emprendedores y para las startups desde Santander X. Todas las novedades ustedes las pueden encontrar en t13.cl y hablando de novedades en el sitio nosotros pudimos conocer la historia de Nudos Chiloé un negocio de la isla de Castro por supuesto que nos contó todo sobre las diferentes artesanías que ellos venden. A continuación Ivania que nos contó su historia acá para el sitio web les quiere mandar un saludo también. Hola soy Ivania Barrientos fundadora de la tienda Nudos Chiloé y quiero agradecer primero a emprendedores World Café de Canal 13 por haberme contactado para esta nota. Bueno les muestro un poco acá somos como bien dice la nota más de 50 productores y creadores tenemos tejidos escultura fieltro gourmet maderas y los dejo invitados para que si vienen a Chiloé no se pueden perder la oportunidad de pasar a conocer la tienda más bella del sur de Chile. Ya lo sabes si van a Chiloé entonces pasen a ver la tienda Nudos Chiloé y hace un tiempo pudimos conocer en la sección cómo lo hizo que sale en el noticiero central a PM Cueros ahora queremos saber cómo les fue después de haber contado su historia acá en el programa. Soy Paula Márquez de PM Cueros y quería agradecer la tremenda oportunidad que tuvimos desde TV13 y de World Café Santander de la entrevista que nos hicieron como emprendedores y que ojalá lo puedan tener muchos emprendedores para conocer qué esfuerzo hay atrás el trabajo de cada emprendedor y hacernos visibles que es lo más importante después de esa entrevista subieron nuestras ventas nos dimos a conocer en muchas partes más y ha sido todo realmente una experiencia muy buena y que queremos ojalá que tengan la posibilidad de hacerlos todos así que síganos también en PM.cueros y conozcan también de cerca quiénes somos. Un saludo entonces a PM Cuero y nosotros pasamos a otra historia porque tras el nacimiento de su primer hijo decidió trabajar desde casa para poder pasar el mayor tiempo con él fue así que Las Galletas encontró un creativo negocio porque no solo las cocina sino que también vende kits para decorarlas en casa ¿quieres saber cómo lo hizo Glacearte M&B? Hola soy Bárbara Loaiza y soy dueña de Glacearte M&B tras quedar embarazada hizo ser independiente para poder pasar el mayor tiempo posible junto a su hijo fue así como pasó por varios negocios todos ligados a la personalización de productos sin saber de gastronomía se atrevió con las galletas tras varios esfuerzos y consejos de amigos cocineros llegó a la fórmula perfecta para el glaceado y sabor ¿quieres saber cómo lo hizo? No quería que llegara a los 6 meses y yo tenga que partir a trabajar y dejar la lensa a la cuna entonces yo siempre quise emprender desde casa de hecho pasé por varios emprendimientos antes de llegar aquí a las galletas Un día de la madre le cambió el futuro y le hizo darse cuenta del éxito de sus galletas sin embargo no ha sido fácil comenzó cuando su hijo máximo tenía 7 meses y el apoyo de su familia se ha vuelto fundamental bueno yo dije quiero que mi hijo crezca conmigo pero igual él va al jardín entonces en ir a dejarlo ir a buscarlo tomar pedido hacer pedido empaquetar hacer la masa el glaseado todo tiene su tiempo no es algo que se haga de un momento a otro incluso para las galletas uno tiene que esperar un día a otro para que estén secas para poder empaquetarlas bien pero de a poco ha ido creciendo se define como autodidacta en la cocina pero con el tiempo se ha ido perfeccionando lo primero que pensé fue la comida es lo que más se va lo dulce se vienen los cumpleaños los aniversarios siempre ahí la gente busca cositas para picar su coctelería dulce y todo eso entonces por eso quise llegar a las galletitas inspirada en su hijo y hermanas es que se le ocurrió hacer packs de pinta y glasea tus galletas y de hecho igual tiene hartos beneficios ese tipo de actividad como por ejemplo ampliar la imaginación en un niño ayuda en la motricidad fina también ayuda en pasar más tiempo en calidad con la familia dejar el teléfono un ratito de lado y todo eso aquí tenemos una cajita que trae 8 galletas con 5 bolsitas de glaseado y este se trata de que uno mismo corte aquí la puntita del glaseado y pueda glasear la galleta como uno quiera con los colores que uno quiera y todo eso este es un set que es para pintar la galleta entonces lo que hacemos aquí es tomar el pincel lo untamos en un vasito de agua y luego posterior lo insertamos aquí en el color que uno quiera y posterior a eso uno puede pintar del color que uno quiera las galletitas con una semana de anticipación podrá contar con sus galletas alfajores y k-pops personalizados hasta el momento realiza envíos a toda la región metropolitana sin embargo sueña con tener su taller propio y con esta historia terminamos este capítulo de emprendedores Santander Huercafé muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana como siempre por T3 en vivo que estén bien ¡Gracias! ¡Gracias!